Bueno, iniciamos la rueda de prensa del 6 de mayo. Como ustedes saben, estamos en la octava semana de confinamiento, en el día 52, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Javier Ortega, que es el consejero de Cultura y Turismo. Hoy queremos enviar nuestro agradecimiento profundo a todos los ciudadanos que en estos días siguen manteniendo las medidas de prevención y de precaución universal para que puedan salir a dar un paseo, pero tienen en cuenta las franjas horarias, tienen en cuenta la distancia social, tienen en cuenta la higiene, tienen en cuenta también cuando hacen deporte intentar ir en paralelo y no justo detrás. Es decir, todos esos comportamientos que hacen que apostemos por la salud. Y apostar por la salud en una situación todavía de pandemia, todavía de circulación del coronavirus es muy importante. Los casos confirmados en España son 220.325 casos confirmados por PCR y 25.857 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, en total, tenemos 22.156 casos totales, de ellos 17.520 confirmados por PCR y nuevos confirmados por PCR, 90 casos aún en las últimas 24 horas. La distribución es en Ávila, 1.523, 13 nuevos por PCR en las últimas 24 horas. Burgos, 1.861, 5 nuevos. León, 2.524, 9 nuevos. Valencia, 879, 5 nuevos. Salamanca, 2.722, 12 nuevos. Segovia, 2.362, 6 nuevos. Soria, 1.193, 0 nuevos. 3.926 en Valladolid, 37 nuevos. Zamora, 530, 3 nuevos. Es decir, en total declaramos 90 casos nuevos por PCR. Ayer eran 98. Como ustedes saben, esto no hace más que redundar en lo que llevamos diciendo todo el tiempo. Es cierto que tuvimos una subida terrible en el mes de marzo. Hasta abril ha sido muy complicado, fue poco a poco bajando, pero ahora seguimos teniendo una meseta bajita, pero una meseta que continúa, que continúa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el coronavirus sigue entre nosotros. Como ustedes saben y como lo repito todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Es una declaración que hacen todos nuestros médicos de familia a través del sistema Medora, fundamentalmente ellos, y recogen no solamente los casos confirmados, sino las sospechas, los casos leves, los casos moderados y también los graves. Tenemos un total de casos declarados en Medora, 58.859 casos totales. En activos, a día de hoy, 37.782. Pero seguimos declarando. De ayer a hoy, 693. Es cierto que es un poco menos de susto que antes de ayer que ayer, con respecto a antes de ayer, habíamos crecido 832. Esto, como les comenté, puede ser el efecto de disminución de declaración durante el fin de semana, pero siguen siendo muchos casos todavía diarios. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 39% y la ocupación de UCI extendidas es del 46%. Los casos hospitalizados en estos momentos, hay 759 pacientes hospitalizados, supone un 2% del total de casos y de ellos 610 se encuentran en planta. Tenemos 67 pacientes menos que ayer hospitalizados. En cuanto a los casos de UCI, tenemos 149 casos en UCI, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 19,6% del total de hospitalizados y tenemos 5 pacientes menos que ayer en las UCI. Es decir, la presión sobre las UCI está disminuyendo y esto nos permite esta tarde presentar a nuestros gerentes el proyecto de desescalada en los diferentes hospitales y ellos también entregarnos sus propuestas en relación a los hospitales porque ya podemos, y de hecho ya se ha iniciado en algunos de ellos, el inicio de una cierta normalización, aunque esta normalización va a ser relativa porque evidentemente mientras esté circulando el virus entre nosotros tendremos que mantener nuestros centros de salud y nuestros hospitales con zonas COVID y zonas no COVID. En cuanto a los fallecidos, las personas fallecidas en las 24 últimas horas han fallecido 17 personas en nuestros hospitales y es un total de 1.864 pacientes. Un fuerte abrazo a los familiares de los fallecidos porque, como también repetimos todos los días, somos conscientes de lo duro que son estos fallecimientos porque se hacen en soledad y porque los duelos son duelos mucho más complejos, más complicados, porque no nos ha dado la oportunidad de podernos despedir de nuestros seres queridos. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hay 113 altas y en total ascienden a 7.149 altas. Los profesionales en contacto con COVID seguimos realizando pruebas a nuestros profesionales. El objetivo es la cobertura del 100% de nuestros profesionales. Hemos hecho ya 16.165 pruebas a nuestros profesionales que representa un 37,3% del total de nuestros profesionales sanitarios. De ellos 2.737 han sido positivos pero ya se han incorporado por haber pasado ya las diferentes fases, 1.778 profesionales. En estas semanas, como les decía, queremos evaluar al 100% de nuestros profesionales y esto evidentemente va a aumentar la cantidad de pruebas que vamos a realizar. A día de hoy, las pruebas que hemos realizado han sido 185.040 pruebas, de las cuales noventa y seis mil trescientas una son pruebas de detección molecular, es decir, PCRs, siendo positivas el 18% y noventa y ocho mil setecientos treinta y nueve son test, siendo positivos el siete por ciento. En cuanto a las pruebas de detección molecular por cada mil habitantes, teniendo en cuenta el censo del uno de enero, Castilla y León arroja datos que a día de hoy es una tasa de 40,23 pruebas por mil habitantes. Esto nos sitúa bastante por encima de la media nacional que está en un 22,3 según los datos que remitió el ministerio a la OCDE. Si nos comparáramos como comunidad autónoma estaríamos yo creo que con Asturias, si nos comparáramos con los países estaríamos en tercera posición. En relación al momento actual, les diré que hoy se acababa el plazo para remitir nuestro plan, nuestra propuesta de transición en la desescalada sanitaria. Lo hemos remitido ya, se acababa el plazo a las 14 horas, pero nosotros ya lo hemos mandado esta mañana y hemos establecido que nuestra delimitación territorial para hacer la desescalada en una comunidad tan extensa y tan amplia como la nuestra tiene que ser la zona básica de salud. Nuestra propuesta incluye, como les comenté ayer, 26 zonas básicas de salud que representan un total de 53.509 habitantes. Las 26 zonas propuestas son las que comenté ayer en Ávila 1, Muñico, en Burgos 6, Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena. León 3, Truchas, Matallana de Torío y Riaño. En Valencia 1, Torquemada, en Salamanca 4, Robleda, Aldea Ávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar. Soria 1, San Pedro Manrique, Valladolid, Alaejos, Mayorga de Campos y Esguevillas de Esgueva, Zamora 7, Altasanabria, Carvajales de Alba, Tábara, Santibania de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Villalpando. Queremos decir que la crisis que tenemos actualmente es una crisis sanitaria y si es una crisis sanitaria tiene que responder a criterios sanitarios a la hora de cualquier propuesta que nosotros hacemos. Recordamos que en el momento actual no hay ningún municipio que se encuentre en fase 1 en el ámbito de nivel y el nivel se podría pasar a fase 1 a partir del 11 una vez que sea analizado de manera bilateral con el Ministerio de Sanidad las diferentes propuestas de las diferentes consejerías. Nos ha llegado alguna comunicación de algún ayuntamiento que nos comentaba que este domingo, día 10, iba a poner en marcha el mercadillo. Tenemos que decir que estamos todavía, toda España estamos, bueno, excepto unas islas, estamos en fase 0. Por lo tanto, el domingo estamos en fase 0 y en fase 0 no se contempla la apertura de los mercadillos. Y evidentemente nosotros esperamos que la propuesta sea aceptada por el Ministerio de Castilla y León y que es una propuesta que se basa fundamentalmente en criterios epidemiológicos. Es decir, abrimos una zona cuando durante siete días no hay ningún caso de coronavirus porque esto es lo que da cierta seguridad. Eso unido a que se mantenga una atención importante por parte de la atención primaria, de los equipos de atención primaria sobre la aparición de nuevos casos que nos permita inmediatamente aislar, hacer la prueba, determinar si es PCR positivo y aislar a esa persona y hacer el estudio epidemiológico en torno a los contactos que tiene esa persona. Y eso es un buen mecanismo para intentar contener la enfermedad. Las fechas que nos han dado son orientativas y, por ejemplo, en el 11 de mayo se pasaría a fase 1 de determinadas zonas en España. Nosotros desde la consejería lo que hemos hecho es hacer un análisis estricto de los indicadores sanitarios, establecer nosotros mismos cuáles son los umbrales, establecer también indicadores epidemiológicos y, evidentemente, tener en cuenta todo este tema. Porque también tenemos muy claro, esto es un problema sanitario, tenemos que resolverlo, tenemos, hay un principio, una premisa que nosotros informa todo lo que hacemos, que es la premisa de prudencia. Si tenemos un rebrote, si vuelve a haber una epidemia tan feroz como la que hemos tenido en marzo y en abril, realmente podemos tener un problema, pero no solamente un problema sanitario, sino un problema grave de salud. Y si la salud nos falla, nos falla todo y, por lo tanto, también nos falla la economía. Nosotros lo que proponemos es estas 26 zonas básicas de salud para pasar a fase 1. En principio, de momento, no hay ninguna capital de provincias que están en estas zonas, pero creemos que si seguimos haciendo las actividades de contención, si somos respetuosos con las franjas horarias, si seguimos lavándonos las manos, haciendo higiene respiratoria, haciendo todo lo que tenemos que hacer, yo estoy segura que poco a poco podremos ir incorporando muchas más zonas. Seguimos haciendo el estudio de seroprevalencia, es un estudio que nos va a dar muchísima información en relación a muchas cosas y, entre ellas, es saber en qué situación de inmunidad nos encontramos los castellanos y leoneses. La muestra es muy amplia, el estudio es un estudio muy bien diseñado, es decir, es un buen estudio con una buena muestra que nos va a permitir saber si los niños tienen la enfermedad, si son vectores, cómo se comporta en otros tramos de edad, cómo se comporta en diferentes sexos. Entonces, evidentemente, nos va a dar muchísima información este estudio porque, además, son unas pruebas que yo creo que nos va a permitir tomar también importantes decisiones. Hasta ahora tenemos cubierto ya lo que se nos pedía en esta primera parte de la primera oleada. Había una primera semana, otra segunda semana que formaba parte de la primera oleada. Tenemos ya la mitad de la primera oleada en coberturas previstas por el Ministerio de Sanidad. Ayer, por la tarde, se hizo un nuevo consejo interterritorial. En este caso, era en relación a las plazas MIR, a las plazas de oferta de enfermería interno residente y de médico interno residente, es decir, oferta MIR y EIR, porque se amplían las plazas, dado la situación de pandemia en la que estamos. Nosotros, inicialmente, ya habíamos sacado todas las plazas acreditadas de aquellas especialidades que estaban en precario, es decir, aquellas especialidades que ya habíamos contado que eran unas especialidades que en cuatro o cinco años iban a ser claramente deficitarias y habíamos sacado ya la oferta del 100%. Había otras especialidades que no esperábamos un déficit en ellas en los próximos cinco años, pero que, evidentemente, la circunstancia actual nos ha hecho que vamos a proponer al Ministerio la ampliación de siete plazas MIR para especialidades que esta pandemia nos ha puesto en la situación de que podría ser importante incrementar las plazas. Entonces, haremos la propuesta al Ministerio y esperemos que sea aprobada. Queremos decir lo que decimos todos los días, declaramos todos los días casos nuevos. Todos los días vengo aquí, ya dije 800, hoy digo 600. También hablamos de los casos con PCR. Sí que es verdad que estamos teniendo más declaraciones de casos porque estamos haciendo más pruebas, pero casos nuevos seguimos teniendo todos los días. Por lo tanto, tenemos que recordar que el virus está circulando. El virus, en principio, sabemos que no se suspende en el aire, se emite por las gotitas de saliva que emitimos cuando estornudamos, tosemos o simplemente hablamos. Por eso es importante mantener la distancia social cuando salgamos de dos metros. Y yo muchas veces veo la calle y veo que los dos metros no los respetamos. Y es muy importante respetar estos dos metros. Es muy importante, ayer recordé que era el Día Mundial de la Higiene de Manos. Es muy importante la higiene de manos de manera muy, muy frecuente. Y desde luego, cuando salgamos a la calle y cuando volvamos, sobre todo de ella, es fundamental ese lavado de manos. Tenemos que intentar, cuando salgamos a la calle y veamos que no vamos a poder cumplir esa medida de precaución universal, que es la distancia social, en ese momento ponernos mascarilla. Tenemos que ponernos mascarilla si creemos que no vamos a respetar esa distancia social. Es importante, por lo tanto, la mascarilla cuando sospechamos que no podemos cumplir estos requisitos. En cuanto a estar en casa, recordar que es importante ventilar las casas todos los días un buen rato y, sobre todo, si hay varias personas que están reunidas. Pero, bueno, ventilar es conveniente en cualquier caso, sobre todo si estamos entrando y saliendo de la calle. El coronavirus tiene un periodo de incubación, como ustedes saben, de uno a quince días. En ese periodo de contagio en el que podemos estar incubando y estamos un poco molestos, no llegamos a tener síntomas, a veces ni siquiera los tenemos, pues en estos momentos es cuando nosotros podemos contagiar. Por lo tanto, por eso es importante las medidas de distancia social. Y cuando empezamos a tener síntomas, lo primero es ponernos la mascarilla, segundo, llamar a nuestro médico, comentarle lo que está pasando. Y, en tercer lugar, y fundamental, es aislarnos en nuestra habitación. Recordar que el aislamiento en casa es esencial cuando estamos sintomáticos. Es importante tener, si es posible, la habitación de uso exclusivo, habitación que podamos ventilar. Y, desde luego, no entrar y salir de la habitación, excepto cuando vayamos al cuarto de baño. Y, si es posible, que haya uno para esa persona que está aislada, pues bien. Y, si no puede ser, tendrá que llevar todas sus cosas consigo, no dejarlas en el cuarto de baño, volvérselas a llevar a su habitación. Hay que recordar que las personas que son positivas y que tienen síntomas pueden contagiar el virus. Por eso, es importante que no relajemos en ningún momento las medidas de prevención y de promoción. Quiero recordar que en la página web de la Junta de Castilla y León podemos encontrar muchísima información, información oficial, tanto nuestra como del Ministerio de Sanidad, sobre el virus, sobre las medidas de prevención, sobre la higiene de manos, sobre el autotest para saber si nuestros síntomas pueden ser compatibles con la enfermedad, o sobre consejos generales y consejos como ponernos y quitarnos una mascarilla, que en estos momentos puede ser importante que lo hagamos bien. En estas semanas vamos a iniciar el periodo de desescalada. Habrá territorios, habrá provincias en todo el país que pasen a una fase y otros no. Pedimos paciencia y pedimos prudencia. Sé que es muy duro, sé que es muy aburrido estar enclaustrado en casa, pero desde luego mucho más lo es ingresar en un hospital y mucho más es estar 20 días en una UCI y desde luego fallecer finalmente es lo más terrible y esto sigue sucediendo. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes con lo que hacemos. Vuelvo a repetir, es una crisis sanitaria y por lo tanto los criterios tienen que ser sanitarios, tienen que ser epidemiológicos y sanitarios a la hora de tomar las decisiones. Y la precaución y la prudencia sigue siendo un elemento fundamental para enfrentarnos a otro, a esto. Evidentemente nos va quedando menos, pero no tenemos que relajar demasiado y tener más sustos. No podemos ya permitirnos ni más muertes ni más enfermedades. Es algo que es importante y mantenernos sanos es mantenernos sanos a nosotros mismos y ayudar a mantener sanos al resto de la población, al resto de personas que están alrededor nuestro. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Javier. Gracias, consejera. Muy buenos días a todos. Comienzo mi intervención reiterando una vez más mi amistad y solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos, así como con las personas que se encuentran ingresadas o aisladas. Asimismo, mostrando nuestro más profundo agradecimiento a todos los sanitarios y a todos los profesionales que están librando esta dura batalla contra el virus, así como a todos los ciudadanos que están respetando la cuarentena social. Agradecer también la labor, como no puede ser de otra manera, de todos los medios de comunicación, por su compromiso con la información veraz y por su vocación de servicio público. La Consejería de Cultura y Turismo ha iniciado los trámites para la puesta en marcha del Plan Estratégico de Subvenciones 2020. La modificación del vigente Plan Estratégico 2019-2021 ha respondido a la especial incidencia que está teniendo la crisis sanitaria en los sectores cultural, deportivo y turístico y a la incertidumbre derivada de ella. El nuevo plan tiene un horizonte temporal de un año y está dotado con 19,2 millones de euros. Los nuevos objetivos que persiguen estas subvenciones son, en primer lugar, protección de la cultura, el deporte y el turismo de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. Responden a ello las medidas específicas incluidas en el capítulo 3º del Decreto Ley 2-2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León fueron publicadas en el bocil del pasado lunes. En breve, iremos publicando el resto. Dos, poner en valor el patrimonio cultural como factor de desarrollo. Tres, promoción de la lengua española. Cuatro, fomento de la actividad física y deportiva. Cinco, ordenación y promoción del turismo. Seis, promoción cultural. Siete, apoyo a las industrias culturales, haciendo especial hincapié en los sectores audiovisual y de las artes escénicas. Centrándonos precisamente en este último objetivo y una vez iniciada la fase cero del plan de desescalada, hoy anunciamos tres medidas de apoyo destinadas a las artes escénicas y los festivales culturales de nuestra comunidad. En primer lugar, apoyo a los festivales. La Consejería de Cultura y Turismo es especialmente sensible a la situación de los festivales de nuestra comunidad. Estamos decididos a apoyar a las entidades y colectivos que promueven festivales de música, artes escénicas, creación y producción en los ámbitos del cine y la televisión, artes visuales y nuevas tecnologías en el sector de la cultura y la literatura. En el contexto del plan de reactivación de la cultura que hemos puesto en marcha para paliar los efectos del COVID-19, anunciamos la creación de un fondo de ayudas a festivales de nuestra comunidad para el periodo 2020-2021, dotado con más de un millón de euros, un millón veinte mil, para ambas anualidades, cuya adjudicación estará basada en criterios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. Es la primera vez que la Consejería ayudará a los festivales de nuestra comunidad con transparencia y aplicando la libre concurrencia y criterios objetivos. La finalidad de estas ayudas es el establecimiento de un cauce de apoyo a aquellos proyectos culturales consistentes en la celebración de festivales y actividades vinculadas a estos proyectos fundamentales para las industrias culturales y creativas de nuestra comunidad, que se celebren en Castilla y León, que contribuyan a la mejora de la vida cultural y social de la comunidad y que integren una serie de aspectos de calidad en su organización y desarrollo. Como segunda medida, el aumento del importe de las subvenciones a las artes escénicas para producciones y giras para el periodo 2020-2021, con el objetivo de reforzar el fomento y la difusión de las artes escénicas a través de la promoción, el desarrollo, el mantenimiento empresarial y la proyección de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León en la difícil situación derivada de la crisis, la dotación presupuestaria para el periodo 2020-2021 pasará de 640.000 euros a 1.040.000 euros, suponiendo, por tanto, un aumento del 62,5% respecto a la convocatoria de 2019-2020 y un 225% respecto a la convocatoria de 2018. Se ayudará la producción de nuevos espectáculos de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León y la gira de espectáculos, nuevos o no, de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León. Se contempla la financiación de actuaciones de estas compañías desde el 1 de octubre de 2019 al 1 de abril de 2021, lo que supone una sobresaliente mejora respecto a anteriores convocatorias, dado que permite que nuestros profesionales cuenten con financiación para sus proyectos en los tiempos y con la antelación que los mismos requieren. Las ayudas están dirigidas a empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, privadas, que sean compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León, que tengan su domicilio o sede social permanente en la comunidad de Castilla y León, y a las agrupaciones de empresas que sean compañías profesionales de artes escénicas. Como tercera medida, la creación de un programa de artes escénicas dedicado a las compañías de Castilla y León, aunando artes escénicas y patrimonio. Repensar cómo será la oferta cultural y turística del futuro. Investigar sobre los cambios que debemos aplicar derivados de la nueva normalidad a la que debemos adaptarnos. Nuestros equipos de cultura, patrimonio y turismo están trabajando conjuntamente en un programa experimental que cumpla varios objetivos derivados de esa nueva realidad. En primer lugar, la Junta de Castilla y León quiere impulsar la colaboración con las compañías teatrales de nuestra comunidad y, por ello, está trabajando en la creación de un programa que une artes escénicas y patrimonio adaptado a las nuevas condiciones derivadas de esta crisis. La propuesta busca promocionar el trabajo de las compañías castellano y leonesas, generar nuevos públicos con propuestas variadas, de calidad y a precios populares, y utilizar el ingente patrimonio de nuestra comunidad autónoma como escenario. Por otra parte, este programa quiere colaborar en el reposicionamiento de la oferta turística, generando ofertas adaptadas a la nueva situación del turismo, posicionando a nuestra comunidad dentro del turismo cultural, saludable y de cercanía. En una primera línea de trabajo, el objetivo es consolidar una cultura de calidad al servicio de los ciudadanos, desde espacios singulares y únicos para los montajes escénicos. La dotación económica será de 300.000 euros en cada edición. La dirección de la programación será encargada por periodos bienales a gestores culturales independientes. Este nuevo proyecto cultural continúa la senda que abrió en su momento Comunidad Escena, poniendo en escena teatro, danza, circo y magia para todos los públicos. La segunda línea de trabajo responde a la estrategia que la Consejería ha diseñado en relación con nuestro patrimonio y los nuevos usos del mismo, su utilización como escenario, fundamentada en la firme convicción de que el patrimonio de Castilla y León es un activo no deslocalizable, que además de ser reflejo de nuestra historia y construir nuestra identidad, permite el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y zonas rurales. El legado patrimonial debe acrecentarse mediante la incorporación de elementos patrimoniales en las categorías menos representadas, como el industrial, inmaterial o el digital. Por ello, en cada edición se seleccionará un bien patrimonial por provincia como sede, cuya apertura y conocimiento suponga un verdadero acontecimiento excepcional. En definitiva, la utilización de espacios patrimoniales persigue obtener una mayor flexibilidad en los aforos y condiciones técnicas para adaptarnos a las condiciones cambiantes derivadas del plan de desescalada y a la nueva normalidad resultante, así como promocionar los nuevos patrimonios como el industrial o el inmaterial. En lo que se refiere al plan de desescalada, debemos ajustarnos a lo que se viene desarrollando y contemplando por el Gobierno de España y por los criterios establecidos por las autoridades sanitarias del Estado. Respecto a la apertura de los 59 centros de gestión autonómica abiertos al público, comunicamos que tomaremos las decisiones oportunas en función de las condiciones que determine el Ministerio de Sanidad mediante las publicaciones en el BOE. Manejamos diversos escenarios, pero debemos atenernos a las normas oficiales que fije el mando único. A pesar de que la normativa de sanidad que se está produciendo en estos últimos días está permitiendo la apertura paulatina de centros, la premura de la publicación de las normas y su falta de consenso con las comunidades autónomas impide la puesta en marcha automática de los servicios. Esto afecta a todos los centros culturales, pero algunos de ellos, como las bibliotecas, presentan particularidades que dificultan aún más su puesta en marcha. Es decir, que a partir de los calendarios de desescalada los centros podrán abrir, lo que no significa que se presten todos los servicios ni que los presten todos los centros. Esta apertura será gradual atendiendo a las condiciones específicas de cada centro. Respecto a archivos, bibliotecas y museos, la consejería está trabajando en el acondicionamiento de los centros a la espera de la publicación en el BOE de las órdenes que regulen su apertura – ya saben que el domingo se publicó la de archivos – en las condiciones sanitarias necesarias. Por otro lado, estamos en permanente contacto con el Consejo Superior de Deportes sobre protocolos a poner en marcha con motivo de la apertura de algunas instalaciones deportivas. Estamos trabajando en cómo se va a llevar a cabo la actividad que damos en nuestros centros e instalaciones ya que hay una serie de exigencias de seguridad e higiene que deben cumplirse. Actualmente, como todos sabemos, nos encontramos en la fase cero en la que los entrenamientos son a nivel individual o básico a realizar con carácter general manteniendo el confinamiento en el domicilio, residencia deportiva o alojamiento temporal. En el caso de competiciones profesionales, el entrenamiento se realizará en las instalaciones de los clubes destinados al efecto siempre que cumplan con las medidas dispuestas en el presente protocolo. Para esta fase, si el deportista federado de alto nivel o un deportista profesional de los que se permite por la normativa debe acudir a una instalación para entrenar, esta debe ser la de su club o equipo o la de un centro de entrenamiento donde se puedan respetar las previsiones que se indican. Por último, en materia turística, la Consejería de Cultura y Turismo continúa en la misma línea de trabajo que les he venido detallando en mis anteriores comparecencias, dirigida a reforzar todo nuestro apoyo para mantener vivo el tejido empresarial turístico de nuestra comunidad y preparándonos para competir en el nuevo mercado turístico que nos vamos a encontrar al salir de esta situación. Hemos mantenido desde el martes 24 de marzo hasta el día de hoy un total de 33 reuniones virtuales con el sector turístico. Cada uno de los subsectores nos ha manifestado las inquietudes específicas que les afectan, pero hay una serie de reivindicaciones que han sido comunes y que se resumen en dos. Salvar el tejido empresarial y preparar los posibles escenarios de salida de esta situación. En el marco del Decreto Ley 2 2020 el pasado lunes se publicó la Orden de 29 de abril por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. En breve procederemos a realizar la correspondiente convocatoria. Los últimos datos del INE de Turismo Rural en Castilla y León correspondientes al mes de marzo de 2020 reflejan un drástico descenso de los viajeros y pernoctaciones. Unos datos que esperábamos ante la situación que estamos viviendo desde que se declaró el estado de alarma y que nos obligan a redoblar esfuerzos. Como les anuncié la Consejería ha redirigido el estudio general de coyuntura turística que realiza mensualmente hacia el análisis de los efectos de esta crisis sanitaria en el sector turístico. Este estudio nos va a permitir saber entre otras variables la estimación de pérdidas en el sector o la valoración de las medidas económicas adoptadas, la variación del número de empresas turísticas antes del COVID y después y el impacto en el empleo tanto a la variación global como por perfiles profesionales. Del trabajo realizado hasta el momento podemos extraer un pequeño avance y unas conclusiones básicas. Aumento del turismo de proximidad. Se prevé un aumento de los excursionistas y del turista que pernocta en alojamiento no reglado, segunda residencia, lo que permite predecir una disminución de las pernoctaciones en alojamientos reglados. Aumento de la demanda nacional que Castilla y León debe aprovechar por ser la Comunidad de Madrid y la propia Comunidad de Castilla y León sus principales mercados. Retracción de la demanda internacional fundamentalmente de los mercados de Reino Unido, Alemania y Benelux si bien es cierto que debemos aprovechar el turismo internacional más próximo aquel que se puede desplazar en coche a Castilla y León, Portugal y sur de Francia, primer y tercer mercados extranjeros. Tenemos que aprovechar la mayor atracción del turismo de naturaleza y al aire libre, donde Castilla y León es un destino puntero. Debemos estar atentos al reclamo del turismo cultural para fomentar la elección de alojamientos hoteleros, aunque en principio se van a ver impactados negativamente por el uso de espacios comunes en contraposición del resto de alojamientos turísticos. Y, finalmente, contamos con una serie de datos relativos al perfil de la demanda que nos indica que los desplazamientos van a ser fundamentalmente en coche particular, lo que reducirá, evidentemente, los viajes organizados y que los viajes serán más cortos y, sobre todo, que serán viajes en familia o en pareja. Estas conclusiones reafirman nuestras líneas de trabajo en colaboración con los distintos agentes turísticos, definiendo estrategias que reactiven en el sector, planteando diferentes escenarios y una campaña de promoción dirigida al mercado nacional, articulada en la seguridad, sostenibilidad y autenticidad de Castilla y León como destino turístico. No me gustaría terminar esta comparecencia sin hacer hincapié en una máxima que venimos aplicando desde que llegamos a esta consejería. Los empresarios y trabajadores de los sectores cultural, patrimonial, turístico y deportivo que siempre han creído en esta tierra, no lo olvidemos, tienen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Ahora se lo estamos demostrando. Muchas gracias. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Lo hacemos con el consejero de Cultura y Turismo. Tamara Hernández es Radio Castilla y León. ¿Cuándo se tendrá más información de cara a los numerosos festivales de música tras las últimas noticias del ministro de Cultura Uribes, quien no ha podido dar una respuesta concreta? Muchos aseguran estará a la espera de una orden de cancelación para poder aplazar fechas o devolver el dinero. Pues, gracias Tamara. Evidentemente, estas noticias que podemos tener o esta información de acá dedicada a estos festivales de música están en íntima relación con ese proceso de desescalada que estamos viviendo. Sabemos que hoy estamos en fase cero. El lunes, día 11, comenzaría la fase 1. Hay fases cada dos semanas en función siempre de las condiciones sanitarias. Como ha comentado la consejera de Sanidad, hoy la comunidad autónoma de Castilla y León ha realizado una propuesta sobre cómo se debería hacer esa desescalada en nuestra comunidad, no atendiendo a la provincia, como se propone en un momento, sino precisamente a las zonas de salud que menos incidencia tienen en el contagio, en el número de casos. Y, por lo tanto, una vez que sepamos realmente cómo va a ser ese proceso de desescalada, si nos van a permitir realizarlo en función de cómo nosotros lo proponemos, si las condiciones sanitarias así lo permiten, estaremos en condiciones de proporcionar esa información. Lo ha comentado también la consejera de Sanidad. Nos movemos en escenarios de incertidumbre. Preparamos escenarios para el día después atendiendo a diversos criterios, pero aventurarnos a proponer fechas, a cerrar una fecha determinada en un mes determinado, a día de hoy, y también atendiendo a la cautela y a la precaución de lo que ha comentado la consejera de Sanidad, me parece que no debemos hacerlo. Carlos Rincón, La Gaceta de Salamanca. ¿A cuánto asciende el presupuesto provisto para las ayudas a las empresas del sector turístico? ¿Y por qué solo se dirigen a empresas con cinco o menos trabajadores? ¿Hay decepción entre los hosteleros de Salamanca? Bueno, gracias, Carlos. En relación con el presupuesto, en principio, para el sector turístico, la consejería ha presupuestado alrededor de dos millones de euros, estamos ahora mismo. Tenemos previsto llegar hasta los tres millones de euros si la situación se prolonga y en función también de nuestras partidas presupuestarias, porque, como comenté en su momento, este presupuesto, esta primera partida de plan de choque que ascendía a siete millones de euros, provenía de los fondos propios de la consejería de Cultura y Turismo. Esa es nuestra previsión. Evidentemente, las medidas que adoptó la consejería de Cultura y Turismo estaban en íntima relación con las medidas de empleo y de hacienda, es decir, eran complementarias. Con lo cual, todas estas empresas también pueden solicitar, ya que no son excluyentes, las ayudas y subvenciones y o bien las líneas de crédito a través de Iberaval que han lanzado tanto hacienda como empleo. Pero también, y así lo estamos demandando en las distintas reuniones que estamos manteniendo tanto con concejales de ayuntamientos como con diputaciones provinciales y a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, lo que queremos, lo deseable, lo que los ciudadanos esperan también de nosotros es que las distintas instituciones públicas se coordinen y colaboren a la hora de lanzar sus líneas de ayuda. Nosotros, evidentemente, como el Estado, las comunidades o las entidades locales, cada uno tenemos un ámbito competencial y podemos llegar hasta donde podemos llegar en función de nuestras posibilidades presupuestarias, pero hasta donde podemos llegar nosotros pueden complementarlas, por ejemplo, ayuntamientos y diputaciones y ahí, precisamente, entrarían esas ayudas o abundar más en las ayudas al sector de la hostelería. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Excelencia Turística ha creado el sello de garantía COVID-free para identificar espacios libres de coronavirus. ¿Qué le parece la idea? ¿Recomendaría a los empresarios del sector sumarse a este tipo de iniciativas? Evidentemente, nadie puede asegurar al 100% que está libre de infecciones, de contagios o del coronavirus. Todas aquellas ideas que vayan en la línea de salvaguardar los intereses de los ciudadanos, de los turistas, de nuestros viajeros, tienen, pues, como no puede ser de otra manera, nuestro aplauso o nuestro apoyo. Ahora bien, por ejemplo, Portugal cambió el sello inicial de COVID-free por otro de safe and care porque entendió que garantías totales no se pueden dar. Nosotros estamos trabajando junto al ministerio porque así nos lo han pedido a todas las comunidades autónomas en unas guías de buenas prácticas higiénico-sanitarias que van a estar precisamente dirigidas a cada subsector del turismo. 19 guías que tendrán el visto bueno del Ministerio de Sanidad y que se pondrán en práctica en todo el país. El turismo, como lo hemos venido defendiendo desde el principio, no sabe de fronteras y menos de fronteras dentro de un mismo país, por lo que las garantías tienen que ser las mismas en todo el territorio nacional. Ana Rodríguez, Agencia Europa Press. Se ha diseñado ya un plan de desescalada del sector turístico de la comunidad y si es así, ¿por dónde empezaría ese plan y si tienen estimaciones de lo que el sector va a dejar de generar por estos meses de actividad cero y cuántos negocios y trabajos se quedarán en el camino? Bueno, acabo de comentar ahora mismo en relación con el plan de desescalada la situación en la que estamos a día de hoy. Estamos en fase cero, el día 11 entramos en fase 1, no sabemos si van a entrar todas las provincias o no, nosotros desde la comunidad de Castilla y León hemos solicitado que esa desescalada se haga por zonas de salud, con lo cual, vuelvo a decir lo mismo, estamos en un escenario de incertidumbre, nosotros trabajamos en diversos escenarios atendiendo a diversos criterios, un escenario favorable o muy desfavorable o escenarios intermedios con una serie de criterios como pueden ser las fechas del levantamiento del estado de alarma, las condiciones sectoriales, la evaluación de la provincia en el plan de desescalada o las condiciones de esa nueva normalidad, las reacciones también hay que tener muy en cuenta del propio público, del propio ciudadano y así también de los propios agentes turísticos o culturales en el ámbito de nuestra competencia. Entonces, aventurar con todos estos condicionantes sin tener todavía claro cómo va a producirse esa desescalada porque no olvidemos que este plan, estas fases de desescalada que se nos han propuesto, son fases temporales con un marco temporal pero sin concretar. Se aventura qué se podrá hacer pero no se aventura cómo se podrá hacer ni tampoco cuándo porque siempre está sujeto a lo que las condiciones sanitarias determinen. Y además, también teniendo en cuenta que la concreción posterior de las condiciones se suele realizar con horas de antelación al propio inicio de esa fase. Entonces, es muy complicado, de verdad, muy complicado trabajar con esa incertidumbre hasta el último momento. En cualquier caso, desde esta consejería y desde el Gobierno trabajamos siempre para dar la máxima seguridad y la máxima cercanía también y sobre todo con condiciones y con criterios sanitarios que nos permitan abrir pensando en la salud de los ciudadanos que es la premisa básica en relación con lo que pregunta sobre el comercio sobre los establecimientos que pueden caer evidentemente trabajamos en la línea de que decaigan los mínimos el menor número posible de establecimientos de ahí precisamente estas líneas de ayuda y de ahí precisamente la colaboración y la coordinación que solicitamos con otras medidas de apoyo a las entidades locales ayuntamientos y diputaciones. Álvaro Hernández Cadena SER los planes para incentivar el turismo de proximidad para los meses de verano están ya concretados en ayudas y estrategias y cuánta cuantía van a tener que creo que se ha referido a ello hace un momento. Sí, bueno yo creo que estamos abundando un poco en la misma idea evidentemente nosotros sabemos que de alguna forma nuestra comunidad tenemos un buen posicionamiento en lo que denominamos este turismo saludable de proximidad de cercanía no masificado sin grandes aglomeraciones con unos espacios naturales privilegiados con un patrimonio que también entendemos que es un activo además como he comentado antes deslocalizable de ahí este plan precisamente en cuanto a artes escénicas y patrimonio que como he comentado también en mi anterior exposición lo que pretende es posicionar a nuestro destino a Castilla y León como un destino turístico de calidad y de excelencia evidentemente las cuantías aquí estamos apuntando las distintas ayudas o las distintas estrategias que estamos implementando ese estudio ese análisis que hemos que hemos encargado precisamente para saber por una parte en qué cuantía o cómo va a impactar económicamente la crisis del coronavirus y por otro lado qué cuantías o qué medidas económicas debemos tomar nos va a dar o nos va a poner sobre la senda de si todas estas medidas que están articulando están siendo acertadas o no están siendo tan acertadas desde luego por nuestra parte y desde desde nuestro ámbito competencial entendemos como no puede ser de otra manera que las medidas que adoptamos lo están siendo en función de las demandas de los sectores y que por ello y como no puede ser también de otra manera pues entendemos que estamos dando respuesta a sus peticiones Felipe Ramos el mundo de Valladolid el turismo la hostelería es uno de los sectores más castigados por la crisis del coronavirus que ni siquiera en la desescalada van a poder recuperar gran parte de su actividad lo que hace que muchos se planteen ni abrir pero a la vez Castilla y León puede convertirse en un referente de ese nuevo turismo hacia el que se camina menos masificado y más recogido y discreto el de interior donde la comunidad es un referente tienen ya pensado y preparado un plan para que los profesionales y emprendedores de la hostelería el turismo las casas rurales de Castilla y León se adapten a esta nueva realidad y si es así puede detallarlo Gracias Felipe precisamente esos protocolos o guías de buenas prácticas higiénico-sanitarias van a permitir que la adaptación a la vuelta de la normalidad a los alojamientos rurales la hostelería y todo el sector turístico en general sea más rápida y efectiva hemos pedido al Ministerio de Comercio y Turismo que las medidas que aparezcan en los manuales sean del todo asumibles para un sector que está sufriendo mucho en esta crisis y que de otra manera no van a poder asumir aunque desde las distintas administraciones regionales también pudiéramos ayudar en este sentido en estas guías estamos colaborando la propia Consejería de Cultura y Turismo tenemos a dos de nuestros técnicos trabajando con el Instituto para la Calidad Turística Española que es el órgano al que se ha encomendado la elaboración de estos manuales por parte del Ministerio trabajando en varias mesas y se está trasladando precisamente a este instituto las aportaciones y sugerencias que están haciendo los profesionales de nuestro propio sector para que las guías sean lo más prácticas y operativas posibles como he comentado antes en relación con estos planes más detallados estamos a la espera de cuál va a ser finalmente o de cómo va a ser finalmente y en qué momento va a ser finalmente ese proceso de desescalada nos estamos moviendo en esa fase última en esa fase 3 para últimos de julio todo ello mostrándonos o intuyendo que pudiera ser el escenario más favorable pero a día de hoy tampoco lo sabemos he comentado estos criterios que manejamos el levantamiento del estado de alarma los condicionantes sectoriales en la evaluación de la provincia en ese plan de desescalado o bien de las zonas de salud cuáles van a ser las condiciones de la nueva normalidad y luego una serie de factores subjetivos o psicológicos como las reacciones del propio público o las de los propios agentes turísticos y culturales en fin trabajar como lo estamos haciendo tanto con la federación regional de municipios y provincias como con los agentes del sector me parece que en principio pues es una buena manera de afrontar la situación Elia Ruiz noticiasburgos.es el pasado mes de abril publicaron una serie de recomendaciones para proteger el patrimonio cultural durante la crisis del COVID-19 y el uso de desinfectantes tanto para patrimonio inmueble edificios patrimonio inmueble muebles antiguos puertas originales enseres obras de arte etcétera ¿sabe si se han cumplido estas recomendaciones? ¿hay cambios ya para las fases de desescalada y reapertura? Bueno pues consideramos que la buena difusión de estas recomendaciones lanzadas por la Junta ha llegado a la mayoría de los responsables de bienes culturales en la difusión ha colaborado el Plan Cal la Federación de Municipios y Provincias y como no y a la que también agradecemos desde aquí su colaboración las propias diócesis sabemos el inmenso patrimonio que atesoran las diócesis de nuestra comunidad si ha habido alguna actuación excesiva esta se ha producido en elementos aislados como quizás alguna escultura urbana pero ha sido de manera puntual en los interiores se ha evitado la desinfección por estar cerrados los sitios visitables como iglesias monumentos o museos debemos insistir en que en la fase de desescalada los criterios serán parecidos o deben aplicarse criterios parecidos en todo caso debemos seguir las recomendaciones de los fabricantes para la aplicación de productos sobre superficies en elementos patrimoniales pues si no se hace así pueden suponer un deterioro en los mismos emitiremos unas recomendaciones sencillas con tres objetivos por un lado garantizar la seguridad y la salud de las personas por otro lado evitar riesgos colaterales para los bienes culturales y por último garantizar que los espacios del patrimonio cultural sean seguros en todo caso tenemos que insistir en que la documentación son recomendaciones y es el Estado quien tiene la autoridad última para establecer la normativa aplicable Beatriz Más diario de Ávila tras el importante descalabro sufrido por el turismo rural en marzo que se repetirá en los datos de abril y que es fundamental para la provincia de Ávila ¿qué líneas de apoyo hay para este sector y si van a ser provincializadas? ¿creen que por sus características podrán ir más rápido en la desescalada? Bueno, ya hemos comentado antes que evidentemente cómo va a ser o cómo se pretende que sea esta desescalada por territorios y provincias y cuál es la apuesta de Castilla y León vuelvo a repetir por un lado nosotros proponemos que se haga por zonas de salud y no por la provincia porque de otra manera tampoco sabríamos qué provincias van a llegar a la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 si va a haber alguna que se retrase si va a haber alguna que avance y entendemos que eso tampoco da una cierta uniformidad ¿no? unos criterios de uniformidad a la hora de abrir determinados locales o actividades entendemos de esta manera que las zonas de salud atendiendo sobre todo a criterios de salud y de salvaguarda de la vida y de la salud de las personas de los ciudadanos es el mejor criterio evidentemente como he comentado también anteriormente hemos lanzado una serie de ayudas para los sectores del turismo para el turismo rural en concreto estamos también trabajando en esa línea de promoción de nuestro turismo como un destino seguro saludable un destino al que todas las personas todas las familias como he comentado antes de esas conclusiones que se van ya extrayendo del estudio que hemos encargado familias con niños parejas entendemos que es la forma en la que se va a hacer y ahí vamos a poner desde luego no vamos a escatimar para que nuestro turismo rural que además sabemos que somos una de las potencias en turismo rural en este país alcance los números que hasta ahora veníamos alcanzando Gorka Ruiz de la Agencia EFE le pregunta por una cuestión que también ha mencionado antes y es como ve la situación de los festivales de verano de la comunidad como el de Circo de Ávila el Festival Internacional de las Artes de Salamanca o la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo si ve alguna posibilidad de que se puedan celebrar y por qué no anuncian ya su cancelación como ha ocurrido con el de Músicos en la Naturaleza que le parece por ejemplo que el Sonorama aún no haya anunciado que va a hacer gracias Gorka bueno yo creo que nos movemos en estos escenarios de incertidumbre a todos y en concreto a la Consejería de Cultura y Turismo nos gustaría que los festivales tanto Circo como Fácil el Sonorama o el de Ciudad Rodrigo de Teatro se produjesen en las mismas condiciones y circunstancias que se venían realizando pero sabemos cuál es la situación sabemos que es una situación de incertidumbre que estamos a la espera de que nos fijen los criterios y las condiciones sanitarias para pasar de fase sabemos también que estamos a la espera de que el Gobierno acepte o no las recomendaciones o las propuestas de otras comunidades autónomas a la hora de elaborar o a la hora de ultimar ese proceso de desescalada nosotros evidentemente ante esta situación también tenemos que ir trabajando y dando pasos como he venido comentando a lo largo de la comparecencia y en ese sentido por ejemplo decir el Fácil el Fácil yo lo anuncié en su momento en Salamanca que íbamos a cambiarlo de fecha se iba a hacer en otoño que además iba a estar liderado por cuatro coordinadoras para tratar determinados asuntos de interés al estilo de estos festivales sobre todo que se realizan en Europa si la situación lo permite si la situación no permite nos gustaría como no puede ser de otra manera que fuese presencial en vivo pero ateniéndolos a lo que hay ahora mismo pensamos que va a ser un festival online igual que se están haciendo otros festivales o igual que se están haciendo otras actividades a través de plataformas y que anunciaremos en su momento esa es ahora mismo la previsión evidentemente no podemos situarnos en un escenario del más favorable porque no sabemos entonces al no saberlo lo que no vamos a hacer es arriesgarnos ni vender castillos en el aire ni decir algo que luego no se pueda cumplir entendemos que ese va a ser el fácil de este año en relación con el circo que como sabemos es la última semana de agosto pues estamos valorando todavía cuáles van a ser las condiciones y demás sabemos que hay espacios sabemos que hay aforos bien si es en el aire libre bien si es en el espacio cerrado pero tampoco los tenemos ultimados no los tenemos fijados quizás por la cercanía en el tiempo pudiera ser y lo lamentaríamos mucho que no se pudiese llevar a cabo pero evidentemente intentamos agotar los plazos como están haciendo también otros festivales el sonorama que sabemos que es un festival de un éxito tremendo está intentando también agotar los plazos así como el de Ciudad Rodrigo en estos dos últimos festivales están sus promotores son privados la junta en el caso más de Ciudad Rodrigo la apoya económicamente con una cantidad importante quizás menos en Sonorama pero al final son los promotores los que deben decidir si lo anulan o no lo anulan como digo vivimos una situación de excepcionalidad una situación extraordinaria que a ninguno nos hubiese gustado vivir pero veremos en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y sobre todo las condiciones y los criterios que vaya fijando el gobierno cómo abordamos o no estas cuestiones Alvar Salvador Noticias Castilla y León el sector de la cultura se ha volcado a lo largo de estos dos meses de confinamiento con iniciativas a través de sobre todo las redes sociales para entretener a las personas que estaban confinadas en sus casas han apoyado en este tiempo en lo que a la labor de difusión de estas iniciativas se refiere a estas personas que ahora se ven sin posibilidad de trabajar tienen pensado hacerlo en los meses venideros a sabiendas de que será el sector que más tarde recupere la normalidad en la desescalada Gracias, Salvar Bueno, yo creo que a lo largo de la comparecencia y de mis comparecencias anteriores sí que hemos respondido a esta pregunta los hemos apoyado en primer lugar los hemos apoyado escuchándoles e invitándoles a que nos propusiesen medidas reales efectivas ante las necesidades perentorias que tenían entre otras la falta de liquidez creo que nosotros hemos respondido a ello publicando un capítulo el capítulo 3º en la Orden 2.2020 de ayudas a los distintos sectores como les comento el lunes pasado se publicó la Orden de Desarrollo en relación con el turismo y en breve se irán publicando las correspondientes a los otros sectores con lo cual hemos dado respuesta ¿es toda la respuesta que pretenden? ¿es toda la respuesta que desean? pues evidentemente muchos dirán que no y algunos dirán que sí el sector porque como digo venimos manteniendo constantemente reuniones sabemos que nos sigue demandando estas medidas pero precisamente estamos intentando dar respuesta paulatina a estas medidas lo hicimos en la anterior comparecencia con esta línea de ayudas a libros a editoriales al sector de las artes visuales y al arte lo hacemos hoy precisamente con estas ayudas a las artes escénicas con este fomento de nuestras industrias culturales y creativas y tendemos pensado hacerlo en un futuro porque lo que está claro es que no podemos parar esta situación continúa nosotros seguimos analizando nuestro presupuesto y nuestras partidas presupuestarias intentando volcarnos no intentando nos estamos volcando en estos sectores que para nosotros como lo venimos reiterando también una y otra vez son sectores estratégicos y esenciales para nuestra comunidad y entendemos que así también debe verlos el resto de la ciudadanía como sectores importantes no solamente ya para la creación de empleo o la generación de beneficios económicos sino también y vuelvo al enunciado de la pregunta sino también porque hemos visto como la ciudadanía los ciudadanos yo, nosotros consumimos cultura a través de la red han aumentado exponencialmente los números en préstamos de libros en consumo de películas en a la hora por ejemplo del concierto que se ofreció el día 23 de abril vemos que los ciudadanos aman la cultura amamos la cultura necesitamos la cultura y tenemos que agradecer a estos profesionales que se hayan volcado en muchos casos desinteresadamente para ofrecernos precisamente este consuelo que para algunos supone el escuchar música el ver una película o el disponer de un libro así que efectivamente vamos a seguir apoyando a nuestros sectores y lo haremos sobre todo en la medida de nuestras posibilidades César Con Barros de la agencia ICAL insiste sobre la cuestión de los escenarios que se manejan para eventos multitudinarios como la feria de teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo o también la programación de la próxima temporada en el centro cultural Miguel de Libes Bueno, creo que he respondido antes a esta pregunta César, gracias como digo depende un poco de cuáles sean los escenarios posteriores al levantamiento del estado de alarma las distintas fases propuestas las condiciones sanitarias que nos vengan marcadas y en función de todo ello pues veremos a ver si se pueden realizar o no realizar sí decir que en el centro cultural Miguel de Libes la temporada la tenemos porque realmente la tenemos ya la tenemos preparada pero no sabemos tampoco cómo se va a poder realizar o no se va a poder realizar si va a poder ser en septiembre si tendrá que ser en enero en fin estamos a la espera como otras muchas instituciones de tener claros esos criterios para poder ponerlo todo en marcha Enard Díaz ABC desde el pasado 4 de mayo las librerías han comenzado a abrir el gobierno ha definido ya ayudas concretas para el sector del libro ha estudiado la junta algunas de las peticiones de este sector entre otras la compra de libros para bibliotecas y las B posibles y para las artes escénicas ¿se está contemplando algún apoyo en concreto para el sector? Bueno pues gracias Enard mi anterior comparecencia anunciamos precisamente estas ayudas al libro y a las editoriales de Castilla y León pasando de 576.000 euros a 725.000 comprando en librerías de proximidad fomentando y promocionando nuestras bibliotecas y sobre todo a estas a estas librerías a estos libreros a estos gremios que tan bien y tanto dinamizan nuestras ciudades y nuestros barrios y en relación con la con la última pregunta en relación con esa parte de la pregunta sobre las artes escénicas y demás bueno yo creo que el anuncio de hoy de estas tres líneas yo creo que responde perfectamente con este con estos festivales en los que queremos dar esa preeminencia y ese protagonismo a nuestras compañías y a nuestros artistas que sabemos que lo están pasando muy mal pero que como venimos también reiterando no los podemos dejar en este momento en la estacada pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de sanidad Gadea Gutiérrez diario de Burgos la OMS recomienda analizar muestras de neumonías atípicas de diciembre de 2019 que se va a hacer en Castilla y León hay muestras disponibles para ello bueno las muestras disponibles para hacer un estudio de neumonías atípicas es hacer tomas de muestras de pulmón es decir que no es una cosa que sea recoger sangre o recoger orina por lo tanto es complejo las líneas de investigación de COVID están todas abiertas ahora mismo las líneas de investigación están más centradas en conseguir superar esta crisis y esto que significa pues intentar ver cuáles son los criterios que pueden hacer que algunas personas desarrollen la enfermedad de una manera más grave cuál es el mejor tratamiento que podemos hacer cómo podemos detectar más rápidamente a una persona con el problema qué podemos hacer con las vacunas es decir cómo podemos seguir investigando entonces la investigación está ahora mismo en el control pero sobre todo hay líneas de investigación muy interesantes en cuanto también a los retrospectivos es decir intentar analizar qué es lo que ha pasado cómo ha sido y por lo tanto nosotros todas las líneas de investigación que nos lleguen a la consejería las vamos a apoyar porque es evidente que esto es muy importante es importante ahora la asistencia es importante la epidemiología es importante la medicina preventiva pero también es muy importante la investigación de estos temas y por lo tanto esto entrará dentro estoy segura dentro de los objetivos de muchos investigadores Tamara Hernández es Radio Castilla y León un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada habla de 140.000 niños entre 0 y 9 años infectados por coronavirus en España hay casos en Castilla y León y en caso positivo cómo está siendo la evolución cómo se está llevando ese control bueno este es un estudio que es muy interesante es una aproximación matemática al cálculo del número de posibles afectados a partir de los fallecidos aplican una tasa inversa para llegar a conocer la letalidad que se supone que ha podido tener en diferentes grupos de edad la tasa de letalidad la obtienen de tres fuentes diferentes los excesos de mortalidad del momo la contabilidad oficial de la letalidad y las predicciones de letalidad de los informes COVID-19 en el caso de los niños nuestros expertos nos dicen que la baja letalidad y las pocas pruebas que se han realizado porque han sido prácticamente asintomáticos pues podría haber sesgos de apreciación a la hora de poner cifras en este tema porque los casos han sido todos probablemente asintomáticos de hecho una de las preguntas que tenemos todavía que contestar es el papel que pueden jugar los niños como vectores de transmisión de la enfermedad recordar que solamente ha habido tres niños que han estado en nuestra UBI uno era de La Rioja y dos han estado uno en Salamanca y otro en Valladolid la mayor parte de los niños están teniendo una enfermedad de una forma muy muy leve pero aquí quiero decir que precisamente el estudio de seroprevalencia lo que va a hacer es dar luz a este tema porque el estudio de seroprevalencia que repito es un estudio muy bien diseñado tiene en cuenta todas las muestras y en esta muestra pues ahí hay niños incluidos con lo cual veremos niños asintomáticos niños con síntomas leves y por lo tanto veremos un poco el papel que juegan los niños en esta enfermedad Susana Hijado de Antena 3 Televisión la Comunidad de Madrid ha anunciado la prórroga hasta diciembre de los sanitarios contratados como refuerzo por la crisis del coronavirus ¿qué va a hacer Castilla y León con esos sanitarios con contrato temporal y cuánto personal se ha contratado como refuerzo? Bien la lógica nos dice que lo que tenemos es que evidentemente mantener los contratos pero según las necesidades que tienen las gerencias se ha pedido a la gerencia que nos digan el estudio de necesidades que valoren la prórroga de los contratos que tienen siempre y cuando los necesiten y también bueno es evidente que se han hecho más de 4.000 contratos durante esta crisis sanitaria pero también es evidente que esa crisis sanitaria nos demuestra que tenemos una serie de necesidades y entre otras pues por ejemplo el hecho de la vigilancia epidemiológica o el apoyo a la red de atención primaria para intentar ahora detectar los casos hacer el seguimiento de los casos hacer el seguimiento de los contactos entonces bueno para todas esas nuevas tareas que tenemos en el sistema pues evidentemente se va a tener en cuenta estas personas que vinieron a trabajar con nosotros durante la crisis félix villalba el mundo de soria la junta como es preceptiva ha pedido opinión a las entidades locales de las zonas que propone para la fase 1 de la desescalada en la de soria san pedro manrique los 10 alcaldes rechazan el paso a la fase 1 ha mandado o va a mandar la junta igualmente la propuesta aunque la opinión de los alcaldes no es vinculante cree que la junta puede presentar algo en contra de su opinión o que puede aprobarlo el gobierno central que respuestas han tenido en otras zonas bueno en principio quiero recordar que las propuestas que nosotros hacemos las hacemos en base a criterios epidemiológicos y sanitarios y hay un criterio importante es no tener casos en los últimos 7-14 días en el caso de que los alcaldes de la zona de San Pedro Manrique quieran mantener confinados a sus ciudadanos pues ellos tendrán que explicar cuáles son las razones aquí lo que tenemos que entender es que cuando pasamos a fase 1 se liberan una serie de actividades que se pueden hacer y se pueden hacer básicamente en esa zona básica de salud lo que tenemos que entender todos los ciudadanos es que tenemos que mantener ese límite de esa zona básica de salud y que no podemos salir de la zona básica de salud y volver a entrar porque si no volveremos a transmitir la enfermedad porque recuerdo que es una enfermedad que es muy que es muy contagiosa nosotros en principio no podemos obligar a los ciudadanos a restringir sus derechos si no hay necesidad para mantenerlo por lo tanto me sorprende la reacción porque lo normal es que todo el mundo quiere acelerar y a fase 1 y nosotros tenemos que decir tranquilos que necesitamos prudencia que necesitamos los criterios epidemiológicos me parece que esto es probablemente una falta de entendimiento lo que está claro es que nosotros se lo hemos mandado al Ministerio de Sanidad hoy por la mañana que tenemos que esperar lo que nos contesta el Ministerio de Sanidad porque tiene que aprobar primero quiero recordar que quien tiene la potestad a la hora de determinar este tema es el Ministerio de Sanidad evidentemente en un tema de cogobernanza como se dice que tenemos pues van a escuchar estoy segura que van a escuchar nuestra propuesta pero finalmente la decisión la toma el Ministerio cuando nosotros debatamos con el Ministerio finalmente nuestra propuesta pues en ese momento se cerrará y en ese momento comunicaremos a los alcaldes a la delegación del gobierno a las diputaciones para coordinar todas las acciones que están previstas en esta fase de desescalada tener en cuenta pues desde la movilidad a otros aspectos importantes en relación a la desescalada Silvia García Noticias Castilla y León están los centros de salud de la comunidad preparados tanto en dotación de personal como de test para practicar las pruebas PCR de la COVID-19 en las primeras 24 horas desde que los pacientes presenten síntomas tal como exige la fase 1 de la desescalada Bien en todas las zonas que nosotros proponemos para esta fase eso está previsto pero es que está previsto ya para toda Castilla y León porque lo que queremos es que aunque no pasemos a fase 1 ya la fase 0 ya está suponiendo que hay cierta movilidad y queremos que nuestros equipos de atención primaria estén atentos a los síntomas estén atentos a la realización de las PCR ¿por qué motivo? Pues el motivo fundamental de hacer esto rápidamente en 24 horas es para si detecta un caso aislar ese caso y evidentemente poner a esa persona en aislamiento y a su contexto para que no se difunda tanto la enfermedad y no haya tanto contagio y evidentemente reforzaremos donde sea necesario reforzarlo es decir hay zonas que están más dimensionadas en cuanto a profesionales y pueden hacer la vigilancia epidemiológica pero en todo caso esto lo vamos a tener en cuenta Roberto Mayado Onda Cero ¿a qué porcentaje de sanitarios se les ha realizado test? ¿cuántos en porcentaje y número total han resultado positivos? ¿cuántos están de baja? ¿es verdad que muchos de los últimos positivos son profesionales sanitarios a los que no se les había realizado la prueba hasta ahora? Bueno vamos a ver se ha realizado la prueba el 37,3% de los profesionales de estas el 6,3% han sido positivas en términos absolutos 16.165 profesionales y 2.737 han sido positivos también he dicho en la primera parte de la rueda de prensa que hay 1.778 profesionales que se han incorporado en el portal tienen toda la información por estamentos por provincias número de pruebas realizadas número de test y cómo han resultado también lo que quiero decir es que estos test lo que hacen es valorar la inmunidad es decir están valorando las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina G que nos detecta si estamos con la enfermedad o hemos pasado a la enfermedad por lo tanto es importante que es importante que este este estudio se haga pero también es importante entender que si esas personas han tenido síntomas se les habrá hecho la PCR lo que estamos detectando es que algunas personas a lo mejor han tenido síntomas leves no han sido conscientes de que podían estar enfermos y es en los que detectamos esos positivos pero a todos los que han estado enfermos son también las pruebas PCR positivas que también tenemos en el portal de la Junta de Castilla y León Leticia Sánchez Castilla y León Televisión el Consejo de Colegios Oficiales entendemos que de médicos de Castilla y León le ha enviado una carta en la que exponen dudas e incertidumbres sobre los test que se han proporcionado desde SACIL le piden información sobre qué test se han empleado su fiabilidad y cuándo estarán disponibles las pruebas serológicas tipo ELISA ¿qué puede decir sobre esto? y en cuanto a los test se van a hacer ahora las personas con síntomas en las primeras 24 horas y a los contactos ¿se les incluye o no? Bueno, vamos a ver todo lo que nosotros hacemos está validado por el Ministerio de Sanidad y está validado por Majada Onda es decir que cuando empezamos a utilizar test se ha valorado por parte del Ministerio y por parte de Majada Onda si era lo mismo hacerlo en sangre periférica o hacerlo en sangre capilar se ha valorado el grado de concordancia que tenían unas pruebas con otras es decir no hemos empezado a utilizar las pruebas y parte del retraso ha sido por eso hasta no tener validadas completamente las pruebas nosotros lo que hacemos es utilizar las pruebas IgM e IgG para ver aquellos profesionales que han podido tener contacto con la enfermedad si son IgM positivos pues evidentemente se harán las PCR y se aplicará el protocolo establecido para los profesionales sanitarios hasta ahora como he dicho antes estamos haciendo 40 test por cada mil habitantes es decir que según la OCDE pues estamos en muy buena posición en relación al número de habitantes que estamos haciendo y en cuanto al estudio de ELISA lo que se está haciendo es en el estudio de seroprevalencia el estudio de seroprevalencia nos va a dar de alguna manera la concordancia que está que podemos encontrar entre los anticuerpos y ELISA y por lo tanto eso nos va a permitir valorar si tenemos que seguir haciendo más más tipos de test pero con los que tenemos ahora si se tiene muy en cuenta el tiempo si se han tenido síntomas el tiempo desde que hemos tenido síntomas a cuando le hacemos los anticuerpos tienen mucha validez se ha visto que tienen desde una sensibilidad inicial de cuando no se conoce el tiempo se hace de manera muy inmediata a un 55 a un 60% de sensibilidad que puede pasar llegar hasta el 100% si lo hacemos en el tiempo en el que se cree que ya pueden estar las inmunoglobulinas M y G bueno quiero decir que no hemos hecho nada que no esté perfectamente estudiado y blindado en los estudios visitación Andrés agencia ICAL la federación empresarial de la dependencia ha culpado a sanidad de la situación en las residencias por la demora en el aislamiento la falta de test y el impedimento de las autoridades sanitarias para trasladar a mayores residentes a los hospitales ¿cómo valora y qué responde ante esta crítica? ¿esos factores han incidido en el elevado número de ancianos fallecidos por el virus? bueno vamos a ver las residencias se cerraron en Castilla y León antes de la declaración del estado de alarma es decir nos tenía muy preocupado el tema el hecho de detectar que en personas frágiles la mortalidad estaba siendo muy elevada hizo que se cerraran las residencias el 11 de marzo antes de la declaración del estado de alarma ya se restringieron las visitas a una hora como máximo un familiar que no presentara síntomas y que no hubiera más de una persona en la habitación del residente y el día 13 se prohibieron totalmente porque estábamos viendo que se podía haber contagio de fuera adentro quiero decir que la gestión del aislamiento corresponde a los gerentes de los centros y desde sanidad lo que hemos entrado es cuando ellos han empezado a tener dificultades o porque tenían profesionales en aislamiento o por los motivos que fueran no llegaban nosotros entramos a apoyar y a trabajar y entramos a apoyar y a trabajar con los COVID residencias ¿qué son los COVID residencias? los COVID residencias eran equipos eran y son equipos de profesionales de atención primaria y de hospitales que iban a las residencias que tenían acceso a toda la medicación tanto medicamentos hidroxicloroquina bueno todos los medicamentos que se podían utilizar en esta enfermedad al oxígeno también y lo que se pretendía es hacer hospitalización a domicilio es decir no tener que trasladar al anciano al hospital no por otros motivos que mantenerle en el entorno que tenía que estar y mantenerlo en las medidas y haciendo las mismas cosas que se iba a hacer con esos ancianos en una planta eso es lo que hemos hecho desde Sanidad a través de los equipos COVID residencias que desde aquí les quiero agradecer su inmensa tarea que ha sido absolutamente fundamental han hecho un trabajo extraordinario han entrado en todas las residencias han trabajado en ellas y desde luego yo creo que tienen un nivel de profesionalidad absolutamente extraordinario cuando clínicamente se consideraba que por lo que fuera no era manejable el caso y que se tenía que hacer alguna cosa distinta o diferente a la que se podía hacer en una hospitalización en centro y se tenía que ir al hospital han ido al hospital en cuanto a la última yo creo que he contestado a todo las PCR en los nuevos casos se aplican en las primeras 24-48 horas y se han hecho así en los casos en los que ha sido necesario y se determinaba por protocolo Álvaro Hernández Cadenaser hoy era necesario enviar antes de las 2 de la tarde al ministerio la propuesta de desescalada mantienen el criterio de no proponer para pasar a la fase 1 a ninguna capital de provincia ¿Temen que los ciudadanos al ver otras ciudades de otras comunidades autónomas limítrofes en la fase 1 no entiendan por qué aquí no se hace? Vamos a ver lo hemos mandado hoy a mitad de mañana hemos mandado nuestra propuesta he de decir que nuestra propuesta es de criterios epidemiológicos y sanitarios no es de tamaños de población ni si es una ciudad ni si es un pueblo es no tener casos en los últimos 7 o 10 días evidentemente en los sitios más pequeños las zonas básicas de salud son más aislables para la movilidad es decir que si soy zona verde se puede limitar la movilidad de dentro a fuera más fácilmente que en una ciudad en la ciudad se hará por municipios y yo estoy segura pero segurísima de que la población entiende perfectamente estos criterios entiende perfectamente que es prudencia entienden perfectamente que no se tomen estas decisiones porque tomar estas decisiones es poner en riesgo su salud por lo tanto yo creo que lo van a entender perfectamente y no creo que entren en el pique de por qué yo no y a mí sí y no yo creo que entienden que son criterios epidemiológicos y criterios sanitarios y que es la salud lo que guía todo este tema no es la política es la salud lo que ha guiado siempre toda nuestra propuesta en relación a la desescalada Carlos Gil la opinión de Zamora las zonas básicas de Corrales y Tábara han dejado de ser verdes pero siguen incluidas en la fase 1 de la desescalada vamos a ver ha habido tres casos de PCR positivos en Zamora y corresponden a estas zonas estas zonas están propuestas para la desescalada y lo que he dicho en otras ocasiones es que cuando hay una zona que está propuesta para la desescalada y identificamos el caso y aislamos el caso esa zona puede seguir perfectamente estando considerada como zona verde porque aquí lo importante no es confinar a todo el mundo sino conseguir que no tenemos casos conseguir estar desconfinados es decir pasar a menos confinados que no es desconfinados sino menos confinados y pasar a fase 1 y a partir de ese momento hacer un estudio estricto de la zona para intentar una vez que detectamos el caso aislarlo Félix Oliva Tribuna Grupo entre hoy y mañana la Junta tiene que hacer llegar su propuesta de unidades territoriales para iniciar la desescalada esto ya lo ha explicado pero mantiene las mismas 26 zonas básicas de salud que han anunciado y qué garantías tienen de que el Gobierno acepte la lista Bueno la verdad es que se acababa el plazo hoy a las 14 horas lo hemos enviado ya antes de bajar a esta rueda de prensa nosotros seguimos manteniendo el criterio de zona básica de salud por lo que he dicho de criterios de movilidad criterios epidemiológicos criterios geográficos y evidentemente pues esperamos que sea que sea escuchado garantías pues hasta que no hablemos y debatamos con nuestro proyecto encima de la mesa y lo debatamos con las personas que tienen que debatir con nosotros este tema pues no lo sabré Gorka Ruiz de la agencia EFE el PNV decidió votar a favor de la prórroga del estado de alarma tras haber recibido la confirmación oficial de Moncloa de que el Gobierno aceptaba su propuesta de resolución que plantea que la desescalada se gestione de forma compartida con las comunidades autónomas y entre otras medidas concretas que el enclave de Treviño de Burgos la realicé con Álava ¿cuál es la postura de la Junta en este asunto? ¿van a permitir que Treviño desescale con Álava? Bueno vamos a ver este tema a mí me parece grave y complicado porque el condado de Treviño es de Castilla y León el condado de Treviño efectivamente es un enclave que está situado y rodeado por zona de Ávila pero es de Castilla y León en Castilla y León lo que tenemos es criterios epidemiológicos criterios sanitarios que son los que queremos cumplir a nosotros evidentemente lo que ya no nos parece razonable es que en una crisis sanitaria como esta de altísima envergadura no se utilicen criterios sanitarios y se utilizan otros criterios que ya tienen que ser criterios políticos entonces dependiendo de la fuerza negociadora de un partido que se incluya o no se incluya pues es algo que yo no voy a entrar pero que desde luego me parece que no tiene que ser el criterio en una crisis sanitaria los criterios tienen que ser sanitarios los criterios tienen que ser de salud y desde luego el condado de Treviño si empieza a no tener casos pues nosotros los propondremos para la desescalada si empieza a no tener casos pero a nosotros nos parece que eso es muy importante Cristina Ortiz el correo ¿qué fases y fechas contempla el plan de desescalada del hospital Santiago Apóstol? ¿qué actividad ordinaria se ha recuperado ya? Bueno vamos a ver lo que queremos en principio es recuperar la unidad de hospitalización quirúrgica para empezar ya a operar programados se va a empezar a intervenir aquellos pacientes de cirugía mayor ambulatoria porque la unidad del hospital de día ha estado libre de COVID con lo cual se puede hacer esto con total garantía se va a comenzar también a hacer pruebas diagnósticas como las endoscopias las consultas presenciales todavía vamos a esperar un tiempo pero evidentemente las consultas no presenciales es decir las telefónicas están ya funcionando en cuanto a fechas primero irán viendo cómo evolucionan los ingresos y los contagios y si esto se va conteniendo pues seguiremos avanzando recuerdo lo que hemos dicho en varias ocasiones que la patología oncológica no se ha suspendido en ningún momento ni en consulta ni cirugía porque son prioridades uno y también evidentemente como no podía ser de otra manera se han hecho las cirugías urgentes Carolina Tabanera Cadena Cope ayer conocimos varios informes que decían que de los nuevos contagios que se producen el mayor porcentaje es personal sanitario está ocurriendo aquí también qué medidas se están tomando para cortar esta situación si es que se está produciendo la solución serían test masivos entre el personal sanitario bueno en principio nosotros efectivamente test masivos no test masivos test a 100% de los profesionales en aplicación del protocolo es decir esto entra de nuestro protocolo y por lo tanto el 100% de los profesionales van a ser evaluados de esta manera el 37,3% del total de los profesionales ya han sido evaluados y hasta ahora en esta muestra tenemos el 6,3% de casos que son positivos de media en todos los estamentos seguimos viendo que los profesionales que tienen más positivos es decir que están pasando o han pasado la enfermedad médicos el 8,3% y enfermería el 7,3% es decir otros estamentos tienen menos porcentaje los porcentajes comparados a nivel nacional son bastante más bajos hasta ahora Beatriz Mas diario de Ávila hoy publica el BOE que el hospital Santa Teresa de Ávila deja de estar bajo la gestión y coordinación de la gerencia regional de salud nos podría explicar que uso se ha hecho de esta instalación durante este tiempo se han hecho intervenciones quirúrgicas urgentes oncológicas y posoperatorios esos casos para descartar o confirmar tales contagios vamos a ver hemos declarado hoy 693 casos en Medora es decir ha sido más bajo que ayer que declaramos más de 800 esto es el efecto que si ustedes ven todas las curvas que presentamos en la página de la Junta de Castilla y León ven que siempre hay una sierra que coincide con los fines de semana ¿por qué? pues por los fines de semana la mayor parte de los médicos declarantes están de fin de semana entonces al día siguiente es cuando se encuentra ese repunte lo normal es que luego después haya una haya una normalización en este caso creemos que ha sido más al juntarse no dos días sino tres al ser el viernes un festivo por lo tanto nosotros seguimos declarando declarando casos cuando los casos se declaran ahora por sospecha ya se empiezan a intentar evaluar todos los casos por eso ya hay PCR en atención primaria y hacemos todo el seguimiento de los nuevos casos por eso cada vez iremos teniendo más casos pero más casos porque vamos a evaluarlos tenemos pruebas y los vamos a evaluar todos Pablo Lago El Mundo de Castilla y León los alcaldes de las zonas de desescalada dicen que ni tienen ni conocen ningún plan de coordinación de la Junta solo un mail preguntándoles si estaban de acuerdo y señalan su miedo por el control de la movilidad y que acaben desembarcando en sus pueblos miles de foráneos como ocurrió en Ávila Segovia y Soria ¿qué va a hacer la Junta para que no pase en estas zonas lo que ocurrió el 14 de marzo y que ustedes tanto han criticado? ¿qué medios van a usar para evitarlo? ¿y cuándo les van a dar el plan de coordinación a los ayuntamientos? Bueno lo primero que tenemos que tenerlos aprobados es decir esta mañana a media mañana hemos mandado el primer envío al ministerio yo me imagino que en estos días se pondrán en contacto con nosotros tenemos que hacer lo que ha dicho el ministro y lo que ya está haciendo el ministro con otras comunidades que es el debate bilateral finalmente se aprobará el plan de Castilla y León cuando nos lo aprueben nosotros evidentemente lo comunicaremos este informe también conlleva un elemento importante porque el control de la movilidad es una de las claves para la desescalada es decir no solamente tienes que tener criterios epidemiológicos y sanitarios sino tienes que poder controlar la movilidad siempre a nosotros nos ha parecido que era más fácil controlar algo pequeño una zona básica de salud que controlar toda una provincia y por eso empezamos con esto y evidentemente la responsabilidad el control de la movilidad tenemos todos desde la delegación del gobierno los ayuntamientos es decir las diputaciones todo el mundo tenemos que controlar pero sobre todo la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es evidente que si una zona no tiene casos no podemos estar circulando libremente y llevarles los casos allí como nos ha sucedido antes eso es algo que tenemos que evitar y por lo tanto entre todos tendremos que controlarlo Ángel Benito tribuna universitaria existe una preocupación entre las zonas de salud sin casos por si se estrena la fase 1 y empiezan a recibir una avalancha de personas foráneas aunque sean de la misma provincia ¿cómo se va a vigilar que no se aproveche este inicio de la desescalada para viajar a las segundas residencias o hacer turismo interior? Bueno creo que lo he contestado en la pregunta anterior vamos a ver los que siguen en fase 0 está claro que no se puede mover de su zona y en principio la movilidad en estas fases está restringida dentro de la zona básica de salud por lo tanto no nos podemos no hay movilidad de una provincia a otra o sea no podemos hacer esto y por lo tanto eso se va a controlar y serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los que con nuestra propia responsabilidad individual controlen esta movilidad Cristina Fuentes Salamanca 24 horas el criterio de la Junta para solicitar la desescalada en una zona es que lleve varios días sin casos nuevos para las ciudades se hará de la misma manera o se seguirá otro parámetro porque resulta difícil pensar que una capital pueda estar varios días sin positivos hombre vamos a ver si que tenemos que tener varios días sin positivos porque eso quiere decir que se acaba la epidemia es como si decimos la gripe no se acaba nunca yo espero que el coronavirus se acabe la epidemia y podamos tener varios días sin casos evidentemente es más difícil que esto en una zona grande sea más difícil de cumplir pero evidentemente esto es lo que estamos intentando hacer eso es lo que intentamos controlar el control de la pandemia el control de la epidemia entonces por eso es tan importante que no permitamos el que haya más contagio y eso es importante que tenemos que entender todos que esto no es una prohibición es una apuesta por la salud es como debemos de hacer las cosas para intentar no tener más contagios y frenar de una santa vez esta terrible enfermedad es verdad que lo hemos frenado mucho pero es cierto que estamos todavía con casos todos los días por lo tanto tenemos que conseguir que haya menos contactos si hay menos contactos habrá menos nuevos casos y eso es lo que tenemos que conseguir que en algún momento yo llegue aquí y diga casos cero y no solamente para esta zona y esta zona sino para toda Castilla y León Aurelio Martín el día de Segovia Segovia va a figurar en su propuesta para abordar la primera fase de desescalada ¿cuáles son las razones? Yo creo que la pregunta es Segovia no va a figurar yo creo que en la no Segovia de momento no se desescala Segovia está está mejorando de momento no tiene ninguna zona básica de salud pero se hace se hace un seguimiento pues como de todas zona a zona Sergio García Soria Noticias ¿está estableciendo la Junta unos criterios más estrictos para el cambio de fase de los que pide el Gobierno? ¿tiene eso sentido? ¿se van a dar casos de comarcas en provincias limítrofes en fase 1 y comarcas en Castilla y León con datos similares y en fase 0 ¿no cree que eso crea un estigma y una desventaja económica a la hora de la recuperación muy importantes? Bueno, yo vuelvo a repetir lo mismo yo creo que esto es una crisis sanitaria yo creo que tiene que valorarse el tema de la salud porque sin salud evidentemente si volvemos a tener un repunte tan feroz como el primero pues puede ser terrible ya para la salud para la sanidad y para la economía con los mismos criterios no deberíamos de poder desescalar y esta ha sido uno de los debates y de quizá las críticas que más hemos tenido en relación a este tema con el ministerio en el sentido que nosotros hemos pedido siempre que se establecieran criterios indicadores y estándares y que esos fueran cuantitativos y se pudieran medir si yo no puedo medir y es cualitativo pues eso deja demasiado a otras razones que no son los razonamientos puramente técnicos y puramente sanitarios y a nosotros nos parece que una crisis sanitaria debe de responder con criterios sanitarios y son los que nosotros defendemos yo creo que vamos bien yo creo que nuestra comunidad lo ha hecho muy bien y desde luego yo como consejera de sanidad lo que tengo que hacer es pelear por la salud sobre todas las cosas y yo creo que esto es entendible y muchas personas lo entenderán porque si tenemos un repunte pues evidentemente se va la salud se va la sanidad y se va también la economía hay que hacerlo bien hay que tener mucha prudencia Cristina Centeno la nueva crónica personal sanitario del hospital Montesan Isidro denuncia que el 31 de mayo cesarán los contratos que se han realizado para hacer frente a la crisis del coronavirus un hecho que ven injusto después de haber estado en primera línea ¿a cuántas personas contratos acil como refuerzo en la provincia de León para esta crisis? ¿hay posibilidad de que estos contratos se prolonguen más allá de este mes para poder afrontar con seguridad un posible repunte de casos? Vamos a ver todas las personas que son contratadas tienen que ser contratadas para hacer algo es evidente que nosotros hemos tenido un total de 400 contratos en León 338 finalizan en mayo han sido 161 enfermeras 154 4 TK 2 matronas 21 celadores la idea es prolongar los contratos primero porque la epidemia no ha acabado segundo porque puede haber un repunte y tercero porque hay muchas funciones que nos pueden ayudar como sustituir vacaciones o hacer otras funciones que están previstas ir realizando y que son necesarias que las despleguemos en esta fase en la que estamos y además hay 10 médicos a los que también se prevé prolongar el contrato Esto ya lo ha explicado también varias veces pero insistimos Ana Gaitero de Diario de León pregunta si va a pasar la provincia de León a la fase 1 el próximo día 11 o tan solo las zonas básicas de salud sin casos en los últimos 14 días y cómo se va a gestionar la desescalada en cuanto a movilidad entre zonas básicas verdes y no verdes ¿se impedirá entrar a vendedores ambulantes sanitarios y otros profesionales que viajen desde otras zonas? Bueno yo vuelvo a enseñar este mapa que es el mapa que nosotros nos guía este es el de los 14 días tenemos también el mapa de los 7 días que es el que nos determina las zonas básicas de salud en las que podemos hacer las desescaladas la movilidad se tiene que controlar evidentemente por las fuerzas de seguridad porque si es zona verde no podemos estar trasladándonos hay que si la tenemos declarada como zona verde hay que identificar rápidamente el caso en el primer momento que lo tengamos para hacer un aislamiento y en principio la movilidad será solo para dentro de la zona básica de salud Noelia Brandón León Noticias ¿nos podría indicar el número provincializado de datos de pruebas PCR provincializado en base a tarjetas sanitarias? Por supuesto que sí lo tiene en el portal de la Junta de Castilla y León está provincializado por bueno por todos los datos que nos piden PCR no PCR por estamentos y por provincias Bien pues vamos a pasar a un nuevo turno de preguntas las que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa y que posibilita una pregunta por medio como recordamos cada día Visitación Andrés Agencia ICAL ayer estimó que Castilla y León puede recibir 400 millones del fondo extraordinario de 16.000 que ven insuficiente pero hoy el PSOE habla de mil millones como cantidad y le acusan de mentir ¿tienen algún dato nuevo sobre el reparto y lo que puede recibir la comunidad de una manera más ajustada que el dato de ayer? No creo que el PSOE me acuse de mentir no lo creo entre otras cosas porque yo creo que en este tema hay un acuerdo muy importante y yo creo que que estamos absolutamente concordantes en las acciones lo que nosotros dijimos cuando yo dije esa cantidad no era con la cantidad total sino con ese dinero se va a repartir en tres fases entonces la primera fase si tenemos en cuenta los criterios que son la población ponderada las PCR realizadas los ingresos y las UCIs pues evidentemente con esa ponderación yo hice esa aproximación pero vamos si nos dan mil millones encantados pero yo me refería al tercio al que nos van a dar ahora no a la totalidad del dinero entonces en principio estamos más de acuerdo con este reparto que se hace se hace ahora porque se ha tenido porque se ha tenido en cuenta muchas de las cosas que nosotros proponíamos proponíamos que fuera no reembolsable y proponimos una ponderación de criterios a mí me hubiera gustado también incluir algún otro otro criterio pero en principio tanto el consejero de Hacienda como yo pues sabemos que parcialmente han sido escuchadas esas demandas entonces yo vamos estoy segura que no han dicho que hemos mentido porque eso significaría que no me han escuchado bien yo me refería de la primera partida que se va a dar ahora Carolina Tabanera Cadena Cope el presidente de la diputación de Segovia ha apuntado que los casos acumulados en determinadas residencias condicionan la catalogación de algunas zonas básicas de salud de no ser por esta realidad Segovia tendría zonas que sí habrían podido entrar en la propuesta de paso a fase 1 se puede ver el desconfinamiento del resto de la población condicionado por la situación de algunas residencias del ámbito rural En principio no porque se van a estudiar todas las zonas si no hay transmisión comunitaria si estamos viendo que no hay casos fuera que todos los casos de los que estamos hablando es de residencias eso se valora eso se va a valorar y evidentemente si estamos viendo que no hay transmisión comunitaria que no hay casos en la comunidad y que los casos que tenemos están dentro de la residencia pues evidentemente se tendrá en cuenta Puri Contreras salud a diario es muy triste que los médicos de atención primaria estén pidiendo pruebas de acuerdo con los criterios para el diagnóstico precoz de la COVID-19 en personas con síntomas y pasen los días y los pacientes no reciban ninguna llamada ocurre por ejemplo en el centro de salud de San Juan de Salamanca donde ahora la explicación que dan a los facultativos es que faltan misopos y la semana pasada reactivos sigue habiendo problemas de falta de material aceptará la propuesta que ha hecho hoy la Universidad de Salamanca para hacer PCR más allá de ser solo un centro de apoyo de análisis de muestras que les envías a CIL bueno en principio a ver la primera parte de la pregunta sí le repito la primera parte son muchas preguntas lo que dicen es que algunas de las personas que necesitaban la realización de test se han encontrado con que la explicación que le dan a los facultativos es que faltan hisopos y la semana pasada eran reactivos que si sigue habiendo problemas de falta de material y además iban a aceptar la propuesta que ha hecho hoy la Universidad de Salamanca para hacer PCR más allá de ser solo un centro de apoyo de análisis de muestras que les envía SACIL vale en principio ya no hay falta de material es decir todo el material que necesitamos lo estamos haciendo se está haciendo ya los pacientes vulnerables y desde luego en las primeras 24 horas de cualquier manera hemos trasladado nuestra preocupación al gerente de atención primaria de Salamanca para ver si ha habido algún problema pero en principio ya llevamos la semana pasada remitiendo las PCR también a la Universidad de Salamanca y el resultado de esa colaboración es muy muy favorable en cuanto a los hisopos es cierto que ha habido algún momento en el que teníamos falta de hisopos pero mañana en el Consejo de Gobierno mando la encomienda vamos llevo la encomienda para que el Itacil nos fabrique hisopos y el Itacil nos dice que puede fabricar entre 800 y 1000 hisopos diarios con lo cual yo creo que este problema se acabará Ángel Benito de la Gaceta de Salamanca ¿es posible adelantar algún resultado de la provincia de Salamanca sobre el estudio seroprevalencia que se está realizando mediante test? La verdad es que yo soy inquieta y quiero tener resultados casi antes de empezar el estudio pero veo que algunos periodistas son todavía más inquietos que yo el estudio de seroprevalencia todavía ni lo hemos cerrado es decir estamos ahora mismo en la primera semana de la primera oleada entonces cuando se acabe de tabular los datos se mete dentro de las bases de datos se cierra y en ese momento lo recibe el ministerio y el ministerio los tiene que los tiene que evaluar y elaborar entonces de momento no tenemos datos y preveo que tardaremos un poquito en tenerlos César Blanco el norte de Castilla edición Segovia ninguna zona de Segovia supera la prueba si la base de evaluación son siete días la actualización para ver si hay zonas segovianas que cumplen los parámetros para pasar de fase en la transición será cada siete días o cada menos es decir puede que en menos de esa semana alguna zona cumpla el criterio eso le haría pasar automáticamente a la fase 1 bueno en principio ninguna zona básica de salud o ninguna zona territorial puede pasar de fase sin la autorización del ministerio de sanidad pero también he de decir que como nosotros hacemos el seguimiento día a día es algo que tenemos que valorar con el ministerio de sanidad la posibilidad de no tener que esperar tiempo sino que sea algo más fluido que a medida que vayamos teniendo más zonas que podamos incorporar porque se cumple el criterio epidemiológico y sanitario pues lo podamos nosotros proponer hay varias preguntas de periodistas que tienen dudas sobre qué ocurre con las zonas básicas de salud propuestas para pasar a la fase 1 pero que a día de hoy han dejado de estar en verde para incorporar nuevos positivos o viceversa así Javier Fraile de Salamanca 24 horas pregunta por la zona de Robleda que ha dejado de estar en verde y Fuente Guinaldo que lleva más de 7 días sin casos Gadea Gutiérrez de Diario de Burgos lo plantea para Espinosa que vuelve a tener un positivo tras 7 días y Valle de Tobalina y Treviño ya están en verde y finalmente Óscar Galvez de la cadena SER lo pregunta para Matallana que es una de las zonas propuestas para pasar a la fase 1 pero los datos de hoy mismo en la Junta le atribuyen tres nuevos casos y deja de estar en zona verde Entonces esto yo creo que lo he explicado varias veces cuando una zona está verde significa que no ha habido casos pero si a partir de ahora empieza a haber casos que no sea suficientemente importante es decir que no signifique transmisión comunitaria sino que sean casos esporádicos que se dan en esa zona que han sido identificados aislados evaluados y que hagamos el estudio de contacto no hace que una zona vaya atrás sino que podemos seguir exactamente adelante es decir que cuando nosotros podamos garantizar que vamos a hacer ese seguimiento esa zona seguirá adelante con lo cual y luego las zonas que se vayan incorporando eso tenemos que ver con el ministerio qué ritmo nos permite incorporar nuevas zonas básicas de salud si tiene que ser cada siete días cada catorce o a diario entonces eso es algo que tenemos que evaluar con el ministro de Sanidad Bueno antes de continuar le pido perdón a Óscar González le he puesto de apellido Galvez que es el de otro compañero suyo Nacho Barrio León Noticias ante la diferencia de criterios entre el gobierno y la Junta a la hora de determinar cómo pasará la fase 1 en qué situación queda León el lunes 11 sólo estarán en la fase 1 Matallana Riaño y Truchas y el resto de la provincia permanecerá en la fase 0 sí sí si van evolucionando y a medida que pasan los días se van incorporando pues nosotros seguiremos haciendo las propuestas Óscar Rodríguez Agencia de Fe visto que ninguna capital de provincia de la comunidad va a estar en fase 1 el lunes y que tener en el horizonte una perspectiva de apertura anima a los ciudadanos a sobrellevar el confinamiento cómo de cerca están las capitales de provincia de cumplir esos criterios que han fijado cree que existe la idea generalizada de que a partir del 11 de mayo todos estaríamos en fase 1 y por tanto esta concreción puede generar mucha frustración cree que los ciudadanos saben dónde está el límite geográfico de su zona básica de salud vamos a ver yo creo que lo que hay que entender eso es lo malo de dar calendarios y decir fase 1 fase 2 fase 3 y esto cada 15 días y parece que es obligatorio esto va a depender de nuestros datos de los datos epidemiológicos y de los datos sanitarios si vamos mejorando pues podremos pasar pero no el día 11 vamos a pasar a fase 1 pasará a fase 1 aquellas zonas que cumplen criterios sanitarios recuerdo es una crisis sanitaria es una crisis de salud los criterios tienen que ser sanitarios y tenemos que buscar la prudencia y tenemos que buscar el no ir para atrás tenemos que evitar que haya gente que enferme que es una enfermedad grave que no es ninguna tontería que todas aquellas personas que han estado metidas dentro de un hospital sin poder respirar y aquellas que han acabado en una uvi saben de lo que estoy hablando y esto no lo podemos permitir hay que proteger la salud la salud es fundamental y la salud pública y este es un problema grave de salud pública con lo cual hay que ser prudentes vamos haciendo poco a poco vamos siendo conscientes de cómo lo tenemos que hacer vamos aplicando las normas y poco a poco llegaremos a la normalidad y a mejor lo hagamos más rápido será esto a más conscientes seamos de que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de ir más deprisa pues esto irá más deprisa con toda seguridad Juan Vicente Velasco Radio Arlanzón ¿va a conseguir el coronavirus que Treviño sea a la vez? ¡Qué gran pregunta! Pues hombre yo espero que esto se quede única y exclusivamente en el ámbito que tiene que estar es en el ámbito sanitario el condado de Treviño es de Castilla y León el condado de Treviño está mejorando sus datos y puede que en una próxima propuesta se incorpore el condado de Treviño yo no creo que esto deba de ir a ningún otro otro tipo de debate porque entonces yo creo que nos confundiremos Laura Cornejo el diario punto es ¿qué ayuntamientos han anunciado que recuperan los mercadillos este fin de semana? Si lo hacen ¿puede sancionar sanidad? Bueno si lo hacen el propio Ministerio de Sanidad puede sancionar claro porque el que tiene las competencias es sanidad a nosotros se nos ha comunicado y nosotros hemos contestado que no puede que no puede porque hasta el día hasta el día 11 pues está abierto esto como lo han comunicado también yo creo que en prensa ha sido el Ayuntamiento de Meridenada del Campo Sonia Díaz Europa Press ayer comunicó que tras enviar el informe habría reuniones bilaterales en el Ministerio para analizar las propuestas hay una fecha para esa reunión con Castilla y León ya que debe producirse antes del lunes para informar de la situación de la comunidad a los ciudadanos en su intervención ha indicado que para la desescalada se tendrán en cuenta siete días sin casos y hasta el momento eran 14 ¿por qué ese cambio? ¿y puede explicar más detalladamente lo de las plazas MIR? ¿cuántas plazas se han convocado hasta el momento y las siete nuevas que se solicitan en qué especialidades serán? Bueno vamos a ver no se ha producido ningún cambio de criterio lo que pasa es que como lo tenemos que hacer con una semana de antelación tenemos en cuenta aquellos que tienen siete y catorce días a ver más partes de la pregunta la fecha para la reunión no la tenemos no la tenemos todavía no sabemos cuándo se va a producir esta reunión pero vamos me imagino que si el once es el lunes pues digo yo que será en estas fechas próximas en cuanto a las si quiere el recuerdo si también preguntaban no no ya me acuerdo que eran las plazas que habíamos convocado nosotros a finales del año pasado nosotros ofertamos para esta oferta actual 576 plazas algunas de las plazas acreditadas en aquel momento sacamos el 100% de las plazas de aquellas especialidades que en aquel momento recuerdo que eran 25 especialidades estaban en precario entonces evidentemente en aquel momento no se sacaron las que no estaban en precario o aquellas en las que veíamos que no había tutores o había problemas o había algún problema de infraestructura o que no podía ser asumido por la unidad docente en cuanto a las especialidades que vamos a ofertar son siete plazas afectan a cuidados intensivos a radiología y a microbiología Martín Díaz Tribuna Universitaria ¿Quién decidió realizar un peinado menor en las residencias de Salamanca que en otras provincias de la comunidad? Pues yo creo que nadie ha decidido realizar un peinado menor lo que se ha hecho a veces es cuestión de tiempos hay muchas residencias de mayores en Salamanca entonces yo creo que ha sido el número de residencias el que ha hecho que ellos empezaran primero por las residencias con crónicos y luego con crónicos perdón las residencias con pacientes críticos con pacientes con número de pacientes que tuvieran enfermedad o que estuvieran aislados y luego ya quedan las residencias en las que no estaban declarados más casos y ahora mismo ya se está haciendo esa evaluación Aurelio Martín el día de Segovia la zona de Sacramenia figura en verde en los últimos siete días ¿se va a proponer para avanzar en la desescalada? Evidentemente todas aquellas zonas que entran en verde se van a proponer Sergio García soría noticias y quedarían dos preguntas usted habla siempre de zonas verdes y cero casos como criterio pero parece que hay un criterio más que es el tener controlados los casos activos es decir ¿se puede pasar de fase estando en otro color que no sea verde si la Junta tiene los casos nuevos controlados? Yo siempre me habrán escuchado que son dos tipos de criterios los criterios epidemiológicos y los criterios sanitarios dentro de los criterios epidemiológicos están los casos cero pero dentro de los sanitarios es la capacidad de control que tengamos sobre los nuevos casos por lo tanto son criterios que se tienen que se tienen en cuenta Montse Serrador ABC una aclaración una ciudad solo pasará a la fase 1 si no tiene casos y cuántos días debería estar una ciudad sin casos para pasar de fase pues lo mismo que cualquier zona básica de salud como municipio debería de tener 7 o 14 casos excepto que empecemos a valorar que no hay transmisión comunitaria es decir que somos capaces de identificar donde se producen los nuevos casos que los podamos aislar y que podamos hacer el estudio de contactos si eso vemos si ustedes se acuerdan al principio yo hablaba de la fase de contención hablaba de la fase de mitigación y hablaba de la fase de transmisión comunitaria ahora mismo estamos en fase de transmisión comunitaria pero si vamos poco a poco retrocediendo y estamos en la fase de contención que es la fase en la que identifico un caso lo detecto lo estudio lo analizo y lo aíslo en ese caso si podremos avanzar más deprisa y ya la última la realiza Susana Hijado de Antena 3 Televisión ¿podría desglosar los nuevos contratos que se han hecho en Castilla y León por la crisis como ha hecho con la provincia de León y hacer una estimación de cuántos contratos podrían prolongarse? Bueno ahora mismo para Castilla y León he de decir que es un estudio que hemos pedido a todas las gerencias de todas las gerencias todavía no lo hemos recibido y cuando lo tengamos pues lo comunicaremos pero vamos en principio no tengo los datos ahora mismo de todas esas provincias De acuerdo aquí concluimos muchísimas gracias a los dos Casi me han hecho tantas preguntas como número de ruedas de prensa que llevo hoy muchas gracias muchas gracias a todos 50 preguntas 50 preguntas bueno pues por Dios bueno que nada que muchas gracias que mucha salud cuídense mucho esto es muy importante a más nos cuidemos más deprisa vamos a ir y sobre todo lo mejor va a ser es que vamos a ser capaces de contener este virus y algún día llegaré aquí y diré casos cero y entonces ese día lo celebraremos todos juntos cuídense mucho gracias 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 Gracias.